Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información importante en este momento, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra furioso con su abogado personal Rudy Giuliani. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo entre el expresidente y su abogado que pudiera desencadenar inclusive problemas legales entre ambas partes. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estén informados. Recuerden que en la parte de abajo voy a dejar algunos links para las personas que deseen apoyar a este canal USA en Español lo puedan hacer de esa forma. Pues comenzamos amigos y les cuento una noticia el día de hoy que ha sorprendido a muchas personas en el país y es que al parecer la familia del expresidente Donald Trump ha cortado oficialmente relaciones con Rudy Giuliani, quien se ha desempeñado durante los últimos años como abogado personal del expresidente y justamente Donald Trump al parecer se encuentra molesto, ya que el abogado ha pedido en reiteradas ocasiones que le paguen por su trabajo desafiando la derrota del expresidente Trump en las últimas elecciones del año pasado 2020. Así lo ha dicho un nuevo libro que será publicado recientemente. Fíjense lo que está ocurriendo. Todos recordamos lo polémica que fueron las elecciones el año pasado, las elecciones a presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que él ganó las elecciones. Su abogado personal Rudy Giuliani ha desafiado los resultados en los tribunales, en las cortes del país. Por supuesto, ha dedicado tiempo y trabajo a defender la causa del expresidente y tratar de que estas elecciones se reviertan los resultados. Pues al parecer en estos momentos Rudy Giuliani se ha cansado de trabajar gratis y le ha pasado la cuenta a Donald Trump lo que ha dicho el expresidente. No le vamos a pagar a Rudy Giuliani porque no ha obtenido resultados suficientes con respecto a la disputa de las elecciones el año pasado. El día domingo el Times de Londres publicó un extracto del libro llamado Landslide, los días finales de la presidencia de Donald Trump. Este próximo libro sobre la presidencia de Trump y por supuesto que va a ser revelado a la opinión pública en los próximos meses. Pero como ustedes muy bien saben, antes de que se lance un libro públicamente, se revelan algunos extractos y algunos capítulos de lo que va a decir este libro, pues ahora la relación personal entre Trump y su abogado personal al parecer se encuentran en el ojo del huracán, lo que ha sorprendido a muchas personas. Todos pensábamos que la relación entre el presidente Trump y su abogado Rudy Giuliani era una relación de amistad bastante sólida, pues al parecer las cuentas que está pidiendo en este momento el abogado de Donald Trump ha roto con esa amistad y se encuentran justamente en un periodo de disputa en el cual pudiera incluso llegar a tener consecuencias legales posteriormente. En el extracto del libro, el autor profundiza en la vida pospresidencial de Donald Trump en su resort Mar-a-Lago en el estado de la Florida y describe también al expresidente como frustrado en este momento por la falta de progreso en la búsqueda para poder revertir los resultados de las elecciones del año 2020. Recordamos todos que estas elecciones fueron disputadas en las cortes. Hasta el día de hoy ninguna corte en el país ha dado ningún tipo de resultado positivo a estas alegaciones, pues el libro lo que está diciendo es el expresidente se encuentra frustrado porque no ha encontrado la manera legal de que alguna corte en el país le dé la razón y esto lo ha puesto justamente molesto con su abogado porque ha dicho que es culpa de él justamente que no estén teniendo resultados positivos en esta disputa. El señor Rudy Giuliani, un antiguo aliado y abogado personal del expresidente Trump, comenzó a liderar los esfuerzos de la campaña para revertir las elecciones del 4 de noviembre, pero se fue en febrero después de una serie de reveses que lamentablemente no llegaron a nada y como dije anteriormente no le generaron ningún resultado positivo al expresidente Trump. Desde entonces los informes han detallado como Rudy Giuliani y algunos de sus aliados han buscado que se le pague por el trabajo legal, pero sin éxito, fallando el presidente en el proceso justamente no haber tenido resultados, pero el abogado lo que está diciendo yo dediqué mi tiempo a trabajar por el expresidente Trump. Ahora lo que necesito es que mi cliente me pague las cuentas que me debe por haber trabajado durante los últimos meses para tratar de revertir los resultados de las elecciones del 4 de noviembre. Ahora yo me pregunto Rudy Giuliani comenzó a trabajar y hacer todo este proceso sin ningún acuerdo de pago previamente establecido. Yo creo que es culpa de Rudy Giuliani no haber puesto las reglas de sus servicios y también había que aclarar si estaba trabajando como abogado literalmente con un cliente o estaba trabajando con una relación de amistad que todos entendíamos tenían en ese momento con el expresidente Trump. El expresidente está tan molesto porque intentó que le pagaran por todo su trabajo de desafío electoral. Así lo apuntó el autor del libro que, como dije anteriormente, va a salir publicado a la opinión pública durante los próximos meses, específicamente a final de año y alrededor del mes de septiembre, cuando se deje saber al público en general lo que contiene este libro acerca de los últimos días de la presidencia de Donald Trump. El extracto decía que Rudy Giuliani había recibido solo la espalda mientras buscaba el pago que el expresidente Trump debió haberle dado en medio de la perspectiva de una costosa batalla legal propia que está teniendo justamente en este momento. Para las personas que no lo saben, Rudy Giuliani incluso está siendo investigado el mismo. Rudy Giuliani es objeto de una investigación del Departamento de Justicia sobre si violó las leyes del cabildeo extranjeras. Mientras trabajaba como abogado del expresidente Trump, Rudy Giuliani no ha sido acusado en este momento todavía de ningún delito, pero al parecer también le está saliendo costosa su defensa. Entonces Giuliani lo que está diciendo presidente Trump, págueme lo que me debe para yo poder utilizar ese dinero para yo mismo defenderme contra la investigación que estoy siendo objeto en este momento por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se desconoce la cantidad que Trump le debe a Rudy Giuliani, pero en un momento una asistente y supuesta novia de Rudy Giuliani le dijo a la campaña del expresidente Trump que su tarifa por trabajar en el desafío electoral, es decir, para tratar de revertir los resultados de las elecciones del 4 de noviembre era de 20 mil dólares al día. Así lo informó el New York Times, un importante medio de comunicación en el país. Pero imagínense ahora ustedes si la tarifa de Rudy Giuliani eran 20 mil dólares al día. ¿Cuánto tiempo duró Rudy Giuliani impugnando estas elecciones? Pues posiblemente a partir del mismo 4 de noviembre hasta aproximadamente el mes de febrero de este año. Estamos hablando de unas cantidades millonarias que supuestamente le debería el expresidente Trump a su antiguo amigo y a su antiguo abogado, el señor Rudy Giuliani. A mediados del mes de enero, el Washington Post y también el New York Times citaron fuentes que decían que Donald Trump había dado instrucciones a sus ayudantes para que no le pagaran ni un centavo a Rudy Giuliani por ningún tipo de honorario legal luego del segundo juicio político del expresidente. Es que además de esto, al parecer también se le debe dinero por haber tratado de defender a Donald Trump durante el proceso llamado impeachment, al cual fue objeto y sometido en el Congreso de los Estados Unidos. Un extracto de otro libro sobre el expresidente Trump, francamente ganamos esta elección, así se llama el libro, la historia interna de cómo perdió Donald Trump. Por el reportero de un importante medio de comunicación Wall Street Journal, publicado también indica que Donald Trump insultaba regularmente a Rudy Giuliani. Mientras trabajaban juntos, una anécdota que también ha sido suelta o puesta a la luz pública para demostrar la relación que han tenido estas dos personas. Amigos, recuerden suscribanse a Usen Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.